Hola que tal, los saluda nuevamente su amigo Renego The Graphic Ya tenía algún tiempo que no realizaba video Realmente soy un poco ocupado con algunas cosas que estoy haciendo Y pues vamos a ver rápidamente Cómo es que podemos realizar una imagen Sin que tú tengas mucho conocimiento en plataformas de diseño Aquí rápidamente podrás crear una imagen para tus redes sociales Vale, pues si te interesa el video, quédate conmigo hasta el final Pues ya estamos aquí Vamos a edit Si no sabes cómo crear una cuenta Te dejo un enlace en la parte de aquí arriba Ahí hay alguna serie de videos Donde hemos venido analizando esta herramienta Que realmente es muy útil y práctica Si tú de pronto no cuentas con Photoshop en tu ordenador Esta herramienta te va a sacar de muchos apuros Este, podríamos hacer un banner totalmente cuadrado O un post para Facebook Aquí lo que varían son las medidas Ese es de 2160 pixeles por 2160 Ese es de 1200 por 1200 Y el de Instagram, ¿no? Que regularmente es de 1080 por 1080 Vamos a realizar uno para Facebook Vamos a dar clic aquí Y aquí del lado derecho Ya nos aparecen algunos diseños Que nosotros podríamos bien utilizar Pues como estamos a unos días de San Valentín Voy a crear un post para mi página de Godigraphic Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Recuerda que tú en cualquier momento Puedes modificar la imagen totalmente O sea, te puedes apoyar con ella Pero si de pronto algo no te convence Pues se lo puedes cambiar No hay ningún problema Vamos a ver uno que estaba por aquí arriba Vamos a darle clic en este Le damos clic Y como bien podemos ver Aquí ya tenemos la imagen Y nosotros lo vamos a poder ir editando Con tan solo darle un clic En el texto Tú podrás ir editando La imagen, ¿vale? Pues este de plano aquí no A mí no me sirve Nada más le doy suprimir Y lo quito Aquí vamos a Vamos a cambiar el texto Día de los enamorados Le damos actualizar texto Vamos a mover un poquito Este corazón hacia abajo Para que no nos Cubra el texto de enamorados De la misma manera Vamos a mover ese texto Aquí vamos a ponerle Febrero en español Con mayúsculas Febrero Febrero 14 Día de los enamorados Actualizar texto Doble clic Para poder modificar el texto Aquí Puedes modificar Este Bien El tipo de fuente Aquí ya te va a aparecer Una larga lista De fuentes Diferentes Eso ya va a ser A tu gusto Si tú quieres cambiarle La fuente Por eso Vamos a decirlo así Y le das actualizar texto Y como puedes ver Se nos actualizó La fuente En este caso pues Control Z Para regresar Al anterior texto Bueno Para regresar A la anterior fuente Más que nada Encuentra 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 tu Regalo En Esta Página Página En esta página Le damos a actualizar texto Y aquí Únicamente lo que vamos a hacer Es arrastrarlo un poquito Para poderlo centrar ¿Vale? Si quieres cambiar el texto Aquí abajo Le puedes cambiar el texto Y yo aquí Lo que le voy a agregar Va a ser Una de mis Imágenes Que tengo por acá Yo ya agregué Algunas imágenes Pero para que tú puedas Agregar imágenes Tienes que crear Este Una cuenta En este caso No está No está la imagen Que yo buscaba Entonces voy a subir Voy a subir Voy a subir un diseño Vamos a venir Directamente aquí A añadir foto A subir imagen Y enseguida Regresamos Le doy en abrir Y aquí está subiendo La imagen Ahora para agregarla Al post Que estamos realizando Nada más Es darle doble clic Y en automático Ya nos Nos Este Nos manda Nos manda La imagen Para Ahí está Aquí la voy a tratar De acomodar Esquinada Ok Posteriormente Para que nos mande La imagen De fondo Ahora para Mandar La imagen Al fondo Únicamente Tenemos que Venir Alinear Y abajo Ahí ya nos pasó Una capa Damos nuevamente Abajo Abajo Y como te puedes Dar cuenta Ya quedó La imagen Hasta abajo Del texto Aquí lo que venimos A hacer únicamente Es a cambiarle Este tipo de texto Que tiene aquí Doble clic Y aquí vamos A poner Tazas Personalizadas Case para teléfono Personalizados También Pero vamos A poner Únicamente Case O fundas Para teléfono Aquí la cambiamos Por mayúscula Aquí le ponemos Popsocket Y más le voy a poner Y puntos suspensivos Y le damos A actualizar texto Si quieres Cambiarlo de color Tendrías que Seleccionarlo Vendrían aquí Y elegir el color Que tú quieras Elegir Vale Vamos a dejarle Ese azul Y esta Vamos a Suprimirla Para que Este nos dé Espacio Para poderlo Bajar un poquito Más Pues como te puedes Dar cuenta Realmente Esta herramienta Es muy intuitiva Es muy fácil De utilizar No hay mucha Ciencia Realmente Es únicamente Irle Dando clic A los botones Para que tú Te vayas Familiarizando Con Con esta Plataforma Y pues que te Apoyes en ella Vale Si tú tienes Alguna duda Si tienes Alguna pregunta Déjame en la caja De los comentarios Te quiero pedir Amablemente Que si no te has Suscrito a mi canal Te suscribas Y realmente Me ayudaría mucho Compartiendo este video A más personas Para que también Ellas De alguna manera Pues puedan aprender Puedan aprender Algo nuevo Vale Se despide Su amigo Renego The Graphic Y pues vamos A estar más activos Nuevamente Vamos a Empezar a hacer Nuevamente Los videos Cada 8 días Para que Cés al pendiente Cada que suba Uno de mis videos Vale Se despide Tu amigo Renego The Graphic Y nos vemos En el próximo video Ya te suscribiste A mi canal Bueno Si ya lo hiciste Ayúdame compartiendo Este video En tus diferentes Redes sociales Probablemente Podamos ayudar A alguien más Con esta información Nos vemos En el próximo video En el próximo video ¡Gracias!